la cultura la cultura enriquece herencia un patrimonio preservado patrimonio cultural patrimonio cultural valorado una tradición una tradición respetada la costumbre la costumbre la costumbre ancestral la costumbre ancestral un evento un evento un evento festivo un evento festivo el festival el festival el festival el festival anima el festival anima un evento festivo una celebración una celebración Una celebración alegre Una celebración alegre La gastronomía La gastronomía La gastronomía despierta La gastronomía despierta Un plato Un plato Un plato delicioso Un plato delicioso El postre El postre El delicioso postre El delicioso postre Una bebida Una bebida Una bebida refrescante Una bebida refrescante Salud mental Salud mental Equilibrio salud mental Equilibrio salud mental Un psicólogo Un psicólogo Un psicólogo Un psicólogo acompaña Un psicólogo acompaña Un psicólogo acompaña El bienestar El bienestar El floreciente bienestar El floreciente bienestar Un sentimiento Un sentimiento Un sentimiento Emoción intensa Emoción intensa Meditación 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 La meditación alivia La meditación Alivia Un momento de relajación Un momento de relajación Un momento rejuvenecedor de relajación Un momento rejuvenecedor de relajación El estrés El estrés El estrés El estrés alivia El estrés alivia Presión 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 Un prejuicio Un prejuicio Un prejuicio pasado de moda Un prejuicio pasado de moda El respeto El respeto El respeto inspira El respeto inspira Un valor Un valor Un valor central Un valor central La diversidad La diversidad La diversidad enriquece 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 La diversidad enriquece